Grupo Cero Televisión Muy bien, Helen Ahí ha salido Muy bien Muy bien, ha salido Podemos compartirlo Muy bien Lo voy a compartir Lo comparto El número 150 El número 150 Lo he compartido Ya están aquí los poetas despiertos ¿Qué se creía? Oye, compartid en Facebook de amenaza ¿Ah, sí? Ay, qué maravilla ¿Les regalamos un poema a nuestros amigos? A ver Muy bien ¿Ves? ¿Tú? A ver El hombre aquel El primer hombre Alegría brutal Del que muere Cuando morir Es solo un arrebato Contra alguien La última defensa De sus propias raíces Desvariado Un cuerpo Flota en la inmensidad Natural Abrazado a sus propias entrañas Con la soberbia De haber podido Con la agreste tierra De haber podido navegar Tranquilamente Sus dominios De haber podido De tanto haber podido Por no poder amarte El ermitaño El ermitaño De la ciudad El hombre De cemento Solo desea Las torrenciales Lluvias Del verano Un hecho Tan natural Siempre Lo sobrecoge Seguramente Morirá A pleno sol Y su vida Habrá sido Desesperado Andar La vida De un hombre Solitario Entre montañas Entre amaneceres Y raíces Y piedras Preciosas Y la vastedad De los océanos Y para finalizar Y anunciando El único Comienzo De todo Otra vez Las montañas Un hombre Tan natural No es un hombre Pequeña bestia Acorralada Por los vientos Pequeña Y bestial Materia Viviente Primitiva Lejana Y todavía En las manos De Dios Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró La libertad La libertad No tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es Simplemente La La libertad Desde el centro Neurálgico De la Moncloa Poetas Despiertos En acción Muy bien Va por ello Vamos a hacer una canción Vamos a cantar Una canción Que se titula Del mismo revés Mientras Te matas Mueres Muy bien Las cadenas Que nos atan Nos atan A las mismas Palabras La segredad Es continuar Permanente Una manera De decir El hombre No existe Una manera De decir El hombre No existe Pausa Alondras Cantoras Pedazos De rubicunda Rosa Sobre la Salubre Ruinas Metabólicas Hurtiendo En su piel Una fila Dominó De serpiente Hurtiendo En su piel Una fila Dominó De serpiente Manzanas Y estaves Naranjas Azares En flor Plantas Acuáticas Mi amor Mi pecado Primero Aquella idea Fugaz Contra Mí Mismo Aquella idea Fugaz Contra Mí Mismo En mi pecho Los frutos Ácidos Del otoño Ásperos Vinos Para las gargantas Desgarradas Para los gritos Para los gritos No quiero morir En el desierto Ni en alto mar Ni en las piedras Donde el amor desencajado Supunde No quiero morir No quiero morir Por el amor Ni por mi patria Ni por mi amada brutal La poesia No quiero morir Por el amor Ni por mi patria Ni por mi amada brutal La poesia No quiero morir Por el amor Ni por mi patria Ni por mi amada brutal La poesia Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal? Muy bien ¿Se escucha bien? Qué alegría veros Estamos ahí en ese salón Muy bien Debemos contentarnos Debemos contentarnos Con algo mínimo El hombre Es más grande Que su animal Y no cabe en él La poesia No necesita Ni 500.000 lectores Ni ninguna potencia Sexual exagerada Ella se conforma Con una hoja en blanco Y si la hoja en blanco Es la propia vida Del poeta Mejor Para alcanzar un hombre Lo que tiene que ser superado Ha de ser la hombría Nada se puede revolucionar Sin escritura Ni siquiera el amor El hombre Es y no es A cada instante El resto Argucias de la razón Para sobrevivir Entendido en catástrofes Nazco entre lo que se desmorona Normal, normal Eso no pude nunca Mejor viajar sin rumbo Cielo Cielo Hay en todas direcciones La poesía Pide una libertad soberbia Todo tiempo Toda la maravilla De lo desconocido En esa libertad En esa libertad Poesía Más que una danza Para ser bailada Por todos Una danza Que tenga De todos El movimiento Más preciso Las obligaciones Si son más que los beneficios Que otorgan Antes de matar Te estupidizan Antes de matar Te van volviendo normal Terminan por aplastar Toda imaginación Un hombre Que se deja llevar Por sus palabras No puede ser Embalsamado El hombre Es inasible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta a la vez Se deja volar Y para caer Pesadamente Corta sus alas Les habló El amigo invisible Muy bien Muy bien Ahora viene La amiga La amiga visible Leo En el intento De al sur de Europa En el intento De darte Todas las horas Partí las horas En mil pedazos Para darte más Abrí el corazón Del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonía Caminé Como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar Ningún sueño Porque todo Era para provocar Una sonrisa Un tajo feliz Sobre la cara Sombría Del amor Y tú Y tú A veces reías Y contabas Para mí bien Besos enormes Que te daba Mientras dormías Caricias embriagadas Torpe Sudor Insondable Y en tus frágiles sueños Yo era Un caminante Alguien Que no llegaría Nunca A sitio A sitio Algún amante Sin cuentas Un collar Invisible Es un soneto 4-4-3-3 Los versos No parecía un soneto ¿No? ¿Qué libro es, Norma? Al sur de Europa Página 53 En el intento Del poema Un amigo Le pregunta A otro ¿Tú siempre Haces el amor Con preservativo? Sí Siempre lo hago Con preservativo Pero a veces Preferiría hacerlo Con una mujer ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué pa? Tenés el micrófono Apagado Mierna Elisabeth Guerrero Saludos Desde Argentina Saludos amigos Estamos aquí Hola Norma De negro de verte Saludos a todos Hemos vuelto Nunca nos ha llegado Un abrazo Qué alegría veros Buena Qué bien Qué pan Vamos Qué guapa Norma Canta una Canta una Cuenta Un abrazo propiamente con el cual se puede modificar lo natural la vida los dejantes de sueños y el sol con el trabajo el hombre pudo con la sinala navegar por los mares navegar por los mares sin conocer el mar no se enamora nunca no se enamora la poesía no se enamora nunca no se enamora nunca no se enamora la poesía no se enamora nunca el arbol es Y de la piedra las señales, y de la piedra las señales, que forjan el porvenir del hombre. Y de la piedra las señales, y de la piedra las señales, que forjan el porvenir del hombre. Y de la piedra las señales, y de la piedra las señales, que forjan el porvenir del hombre. Y de la piedra las señales, y de la piedra las señales, que forjan el porvenir del hombre. ¡Qué va! ¡Quiere que sea fiel para toda la vida! ¡Muy bueno! ¡Está bien! Olga, adelante. A ver, de este maravilloso libro, La Patria del Poeta. Nacimiento del Poeta. 1. Abro y cierro mis mandíbulas, dejo escapar, agrestes humos, cálida energía vital, nazco. Dos. Partícula agónica de la matanza, otro del otro que fui, escribo. Tres. No tengo que dejar que mi pensamiento sea desviado, porque mi pensamiento es el pensamiento desviado. Cuatro. A los pobres nos pasa todo en nuestro cuerpo. Morimos jóvenes o nos endurecemos. Nos vamos haciendo de granitos. Vamos uniendo unos contra otros nuestros sentimientos y, sin embargo, sabemos. Un hombre a cierta edad no necesita estar unido a nadie para pretender cambiar el mundo. No necesita estar unido a nadie para decir, yo soy la humanidad. Muy bien, muy bien, bravo. Bueno, ahora les voy a leer un poema del libro El Hombre y Yo de Miguel Oscar Menaza. El número 20. Y el dictador, soberbio y despiadado, que me obliga todo el tiempo a matar, enajenar, despedazar o pervertir todo lo que no piensa como piensa él. Y después, en el mundo, solo viven sus sueños. Esos días, cuando el tirano me doblega, no existe la belleza, ni el rubí, ni la flor, ni el amor, ni el odio. Ni siquiera el poema. Todo el goce, todo el placer que existe, nadie puede gozarlo, solo el tirano. Y para mí, solo queda soñar. Soñar intensamente que algún día, cuando el tirano muera, podré vivir en libertad. Conocer el amor. Pero ya será tarde. Si espero, para sentirme libre, que el tirano muera, al morir el tirano, me dará cuenta que el tirano soy yo. Y claro, tú no te vas a dar cuenta. Porque no me voy a morir nunca. Un policía que le tiene a una prostituta que intentaba trabajar en la calle. Ahora saben que no se puede salir a la calle, pero hay gente que se tiene que buscar las habichuelas. Y le dice el policía, ¿acaso no ha pensado, señorita, en lo que diría su madre si supiera lo que está haciendo acá en la calle? A lo que la mujer le contestó. Pegarme, sin duda, porque esta es su esquina. Muy bueno, Selena. Bueno, ¿cómo estáis llevando el confinamiento, compañeros, compañeras? Bien. Bien. Cantando. ¿Cómo se puede? Yo he caído en la adicción a la guitarra. Bueno, te hacía falta. ¡Epa! Era necesario. Sí, sí, muy bien. A ver. Estoy haciendo falsetas y clases de guitarra online, me están dando. Muy bien. Tengo dos profesores a la vez. Una casa por casa. ¿Cómo es eso? Uno los martes y otro los miércoles. Ah. Vamos a la vez. Dos profesores. Eres dos alumnos. Por aquí nuestros amigos nos saludan. Saludan a Laura López, poetas despiertos. Muy bien. Ares Suárez. Podemos pedir un verso, yo pediría que cantaran uno que habla del vivir. Vivir eso que usted tanto defiende, eso es morir. Ah, el que es paz. Eso es que es paz. ¿El qué? Vivir no es eso que usted tanto defiende. Saludos a todos que están ahí, que se animen a participar con los comentarios, que nos dan mucha alegría saber que están bien y que están bien. Hola. Qué raro, así lo que estás haciendo. Pero muy interesante. ¿Ya canto? ¿Puedo cantar? Sí, dale, dale. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite. Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra lo mismo. Un levantarse todas las maneras. El gore pelinado. Un gusto contra el día anterior. Contra mi propia manera de ser. Contra mi famosa personalidad. Mis hijos, vivimos hijos, una flor que se abre. Cada mañana diferente. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor. Cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Es eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite. Es eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite. ¡Miricimos hijos, vivimos hijos, una celebración que no se lo permite. Es eso que usted perdiera. ¡Miricimos! 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 abrazo dice uno yo me sé uno dice uno joder que lío con el coronavirus es terrible dice que es un virus chino pues como será el original y hay tardes brutales donde soy el pobre hombre que cuenta su dinero y se acerca a mi mujer me besa dulcemente y yo le digo quinientos, quinientos, quinientos ella se separa de mí bruscamente y me dice eres siempre el mismo y yo le digo quinientos, quinientos quinientos y le pego con las dos manos al mismo tiempo hasta hacer la sangre ella me escupe su sangre a los ojos y me enceguece y me grita cornudo, cornudo, cornudo y yo mientras intento matarla le digo quinientos, quinientos, quinientos departamento de clínica psicoanalítica grupo cero teléfono noventa y uno siete cinco ocho diecinueve cuarenta noventa y uno siete cinco ocho diecinueve cuarenta o el email actividades arroba grupo cero punto info psicoanalisis para todos además recuerde que las consultas del grupo cero se pueden realizar de forma online así que ahora más que nunca es el momento de invertir en su salud mental y en su bienestar teléfono noventa y uno siete cinco ocho diecinueve cuarenta noventa y uno por si no lo había escuchado un marido llega tarde a su casa cansado del trabajo y su mujer está durmiendo él se sienta en la cama deja sus zapatos en el suelo y se da cuenta de que hay un hombre escondido debajo pero 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 ¿qué hace este hombre debajo de la cama? se despierta su mujer y dice ah debajo de la cama no sé pero arriba hace maravillas y sabes este ah que no se me oye ah se me oye ¿Hola? sí 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 hay gente que está está un hombre y una mujer haciendo el amor en la cama y entonces bueno el marido y la mujer mi marido mi marido ¿qué hacemos? y el tipo todo tranquilo le dice tranquila que yo voy a déjame que yo voy a suavizar la situación y dice el marido llega el marido y los dice ¿pero qué haces aquí? y dice el hombre nada aquí follandito qué malo es qué malo es gracioso de lo malo yo creo que es mejor que Clemón que antes soy toda tuya que ahí deja claro el asunto vale vale no pensaba cantar eso vamos a cantar una canción para que puedas cantar Elena ¿ok? bueno para que podamos todos cantar que soy perdido entre nubes de olvido dos tangos una multitud abriendo a purietra son un futuro hombres desesperados desesperados de amor hombres al viento hombres, mujeres flameando banderas de impiedad la voz del pueblo levantándose sobre todo la voz del pueblo gritándose a sí misma ser un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad y en la canción cantando nuestro cuerpo la voz del pueblo levantándose sobre todo le ririó la voz del pueblo gritándose a sí misma ser de voz un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas y pondremos en la canción fuerte fuerte todo el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos para que la canción llegue en el aire hasta nosotros la voz del pueblo levantándose sobre todo que la canción la voz del pueblo gritándose a sí misma se robó un pueblo un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas el grito el grito gracias gracias estaba acompañándote pero se entrecortaba mucho la señal por eso puse en silencio era para probar sí pero se cortaba un poco se corta un poco no se puede los dos a la vez cantar es que no deben estar al mismo tiempo debe haber un despasaje a nivel de la guitarra debe molestar prueba ahora con Virginia a cantar una canción a ver qué tal pero es que claro es lo que queríamos hacer pero tu conexión está un poco vamos a probar una vamos a probar una fácil ¿cuál? sueño y el amo venga esa era con con la tejida en el dos en el cuatro 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 así de simple y vertiginos no es mi trabajo cuando muero y no tengo deseos de soy el amo del amo palabra entre palabras después despierto y miro mis manos y otras manos no es mi cuerpo tan carnal tan mío cuando toca magnífica soledad donde es mi cuerpo entre las sombras rejuvelece los rostros olvidados de donde aquí hay gris cierro los ojos para comer tan pálidas las rosas vuelvo a soñar vuelvo a soñar dentro de lo que cabe se escuchaba ¿no? a ver luego cómo se escucha sí vamos a ver bueno yo les voy a leer del hombre y yo el poema número 15 ella en mí se encontraba y desaparecía más cuanto asentaba su poder sobre mí estaba todo el tiempo pero invisible y no era que el sexo se podía o no se podía o que la libertad se permitiese o no se permitiese sexo locura y libertad tienen en común cuando se dejan caer sobre los hombres cuando consiguen invadir sus células cuando penetran por su respiración cuando contaminan todos sus decides lo hacen con tal fuerza con tal soberbia ganadora que el hombre el hombre poderoso el de las armas hasta el corazón cuan leve mariposa es capaz de morir libre enamorado y totalmente loco y la mujer que todo aprende aunque no diga nada y que no quiere morir aunque se muera decide vivir libre enamorada y loca aunque nadie se lo permita o quiera que decisión de la mujer hay mensajitos a ver un joven conoce a una chica en un bar y le pregunta hola ¿en qué colegio estudiaste? y la mujer le contesta sin titubeos en el sagrado corazón de Cristo Redentor y la Santísima Inmaculada Concepción a lo que el tipo se levanta inmediatamente y se va entonces de hacer el amor antes del matrimonio nada ¿no? ¿te lo explicas? hay en mí un soldado de la libertad que es el mismo soldado que defiende mi pan el mismo que se enamora antes de partir un soldado en plena libertad con un pan en sus manos y enamorado no hará la guerra no ni matará nadie por la espalda ni violará ni robará al vencido y entonces ya no será soldado y terminará sus días en la cárcel por haberse negado a matar a niños desarmados jugando en la vereda y después en la cárcel alguien lo matará algún superior algún compañero por traitor para reescribir la propia vida psicoanálisis departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 teléfono 91 758 19 40 del email actividades arroba grupo 0 punto info psicoanálisis grupo 0 atención presencial no ahora online y telefónica grupo 0 probablemente psicoanálisis más eficaz y además hay que decir que los seminarios de formación siguen en marcha y que se imparten todos en la modalidad online y si usted quiere estudiar psicoanálisis y si está interesado en algunos de los cursos y seminarios que ofrece el grupo 0 contacte porque se puede inscribir esté donde esté así que le invito a conocer nuestra página web si no lo conoce www.grupocero.org además ahí va a encontrar el apartado agenda el apartado de la escuela de psicoanálisis escuela de poesía los talleres también se siguen impartiendo online los talleres de poesía encontrarán nuestras revistas que sabéis que la revista número 8 poesía más poesía ya está en la calle y también la revista el último número de la revista la 2000 y la noche están en la calle y que grupo 0 televisión también sigue emitiendo poesía más poesía ya los cuentos de norma el tango y yo así que estamos a plena actividad muy bien y en Semana Santa ¿qué tal? rezamos sacamos tronos nos quedamos en casa lo mismo de hoy recitales los poetas despiertos están no tienen vacaciones es lo que tienen así que hemos hecho un contrato leonino no nos dan ni un día libre nada no nos sintieron algunos ¿no? nos hemos saltado ¿qué? ¿domingos? tres dos tres es que estábamos con las mascarillas sí, sí que no se pasiga ¿no? ahora podemos toser tranquilamente ¿no? sí se siga virtual la gotita lo digo lo digo lo digo lo digo antes de que me lo pregunten estoy impresionado lo que pasa en el mundo me sobrepasa hay días que no se escucha otro ruido que el fragor de las batallas la música es el llanto de un niño pidiendo pan solo amo la piedra que me protege de las balas enemigas el hombre actual solo desea tener un arma más poderosa que el enemigo el hombre actual quiere ser Dios mas no consigue tanto para imponer el bien utiliza el mal todo lo perverso los asesinatos para imponer el bien olvida la belleza y con la libertad hace una bandera para luchar contra la libertad vivo un poco impresionado y sin ser pesimista puedo asegurar que el hombre ya no puede dormir lo persiguen aviones incendiarios mapas extravagantes de ciudades secretamente ocultas en la piedra lo persigue el aliento de un tigre debajo de las sábanas en el aire lo persigue su odio el odio de las víctimas y no puede dormir porque en las noches el odio de los asesinos lo persigue y nunca está tranquilo ni cuando come ni cuando vomita a veces está tranquilo con su amada atravesando el domingo en sobremesa y desde la televisión previo consenso le envían un misil super inteligente que solo mata niños jugando en la vereda o madres distraídas en el supermercado o a los pobres ancianos en silla de ruedas bravo bueno está todo escrito ¿no? nos podemos ir a dormir hay que escribirlo todo nuevamente se amenaza ¿no? hay que amenaza dice todo tiene que ser escrito nuevamente hay que leer hay que leer así que sigamos es verdad un stock un stock de contenido bastante interesante bueno entonces un mes más ¿no? tenemos y además como mínimo ¿no? porque dijo que aumentaba de 15 días y que decía como mínimo pero está hablando con las empresas porque hay empresas que quieren que algunos trabajadores puedan venir a trabajar que si no eso va a ser un desmadre entonces la Ana Botín está hablando con el gobierno vamos a ver lo que sí la Botín la solidaria bueno pero ahora ustedes no yo he recibido una llamada de mi banco que me ofrece un crédito para a mí no me ofrecieron nada nada que vienen que vienen como para ayudar ¿no? es un servicio porque es un claro total es un momento yo les pedí dinero hace nada que los necesitaba para una cosa importante y no me dieron me llaman y me dicen que me dan hasta 48.000 yo les había pedido 20.000 o 20 y pico mil y no me los dieron y ahora me dan hasta 48.000 gratis sin preguntar nada ya sabe lo que luego van a hacer contigo ¿no? madre mía no sé es sospechoso ¿verdad? hombre además para un servicio al ciudadano ¿cuándo los bancos han sido un servicio al ciudadano? si son lo peor de los peores no lo sé ¿verdad? para qué te ganas de eso ¿verdad? más decía que la única que la única bondad del sistema son los préstamos pero no los bancos sí pero en aquel entonces en aquel entonces porque ahora los nada ha cambiado nada ha cambiado bueno y los intereses ¿qué? por favor ahora haces un un préstamo y te suben el interés hasta 25 por favor que no hay personas que no no te hablan del interés un ICO no porque está acordado con el gobierno y es un será un 5 un 6% el ICO sí pero el ICO es para empresas ¿no? el ICO y además después tienes la investigación fiscal y que entonces bueno digo que no regalan nunca nada así algo tenés que pagar ¿cómo? que algo tenés que pagar es así en esa sociedad pero ese no es el problema que te presten un dinero y tú lo pagas el problema es que luego los tipos de interés son injustos como tú dices pides un crédito oficial y luego te hacen una inspección fiscal y te buscan el dinero por otro lado que vivimos en una sociedad donde lo que te dan por un lado te lo roban por otro entonces no es un interés a mí una vez me dieron a creado pedieron una subvención una subvención para realizar un interés pero un poco pagamos lo que consumimos escucha así que pasemos a otra cosa porque no vamos a arreglar al sexo pasemos al sexo eso un poco al sexo dinero sexo está íntimamente relacionado y los que estamos confinados en la casa que el sexo nos lo han prohibido también tendrían que permitir las visitas han aumentado las muertes de mujeres en manos de su pareja sí han aumentado o sea sí ha habido dos una por día una muerte por día una muerte por día ¿de qué? eso dice no eso no puede ser una muerte por día no puede ser es poco o es mucho los maltratadores respetan respetan el coronavirus saben lo duro que es estar solo en casa bueno empezamos con el sexo bueno de acuerdo un dos tres tres el sexo el sexo divina por día que todo el mundo dice la bruna del sexo el sexo divina divina que todo el mundo dice la bruna el sexo el sexo dejó la hermosa de medically deber ¡Gracias! ¡Gracias! Es una divina porquería que todo el mundo quisiera controlar, es una divina porquería que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!